¡Aplausos! Me sentí muy contenta y agradecida con Dios por darme la oportunidad de cargarla por primera vez. Me siento muy, muy, muy feliz. Demasiado feliz de volverla a tener con nosotros en casa. No tengo palabras para explicarte cómo me siento de volverla a tener en casa. Me siento muy feliz de cuidar de ella, de poder ayudar a mi niña. Pero también ha sido muy triste porque no ha estado en sus manos durante un mes y medio. Y queremos agradecer a los médicos, los médicos, por hacer esto posible. Gracias a su niña por la primera vez. Estoy feliz y muy agradecida con Dios. Yo le explico durante el tiempo que estuve hospitalizada. Gracias. 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 Gracias.